Oración de la noche, miércoles 19 de febrero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Jesús por esta bella noche que va a comenzar. Me siento muy contento porque tú estás junto a mí y el día de hoy quiero platicarte cómo me siento y qué hay en mi corazón. Durante varios días no sé qué me está pasando, pero me siento nervioso, angustiado. Siento que hay una pena en mi corazón. Incluso a veces me pongo nervioso por cosas que ni siquiera han pasado. Por eso, Señor, en esta noche quiero pedirte que vengas a mi vida y sanes mi mente para que solamente tenga pensamientos de bien, de amor, de misericordia, de esperanza, de ánimo y de optimismo. Porque además tú me conoces y estos días estoy bajito de pilas y parece que no le he hecho ganas a nada. Simplemente me levanto y hago las cosas que tengo que hacer. Pero yo sé que tú me creaste para ser feliz y alcanzar cosas maravillosas. Por eso, ven Jesús y dame un abrazo. Inyectame alegría, entusiasmo, optimismo. Quiero estar contento. Quiero sonreír. Tú lo sabes. Pareciera que me he olvidado de sonreír. Son tantos los problemas y las enfermedades que han lastimado mi alma. Y a veces, solamente me la paso quejándome, amargándome y lamentándome de lo que me pasa. Por eso, el día de hoy te pido que me ayudes. Ven a mi vida y sáname desde dentro, para que de nuevo tenga alegría y esperanza. Y mi lastimado corazón recuerde que las cosas que me han pasado no son nada, porque tu amor es más grande y tú lo puedes todo. Y si me acerco a ti, voy a poder salir victorioso. Por eso, mi buen Jesús, ven esta noche y quédate conmigo. Sobre todo te pido, ayúdame a transformar el dolor, el enojo, la tristeza, el llanto, el miedo, en sacrificios para ti. Y, querido Jesús, tú moriste por nosotros en la cruz, y te admiro muchísimo por lo que hiciste. Y sobre todo, porque estando allí, en medio del dolor, fuiste capaz de perdonarnos a todos nosotros. Por eso te pido, ayúdame a mí, para que en medio de mis sufrimientos, pueda también perdonarme a mí mismo, y perdonar a todas aquellas personas que me han lastimado. Y quiero comenzar por casa, querido Jesús, tú me conoces, a ti no te puedo mentir, pero sabes que necesito perdonar, aquí, en medio de mi familia. Por eso, ayúdame, no me desampares. En tus manos me pongo, voltea a mirarme, con amor y con misericordia, para que pueda perdonar, y liberarme de todas esas cosas que lastiman mi corazón. Además, en esta bella tarde, quiero renovar mi compromiso para contigo. Quiero que tú seas mi único guía, mi único maestro, la luz que me lleve al camino del bien, al camino de la felicidad. Por eso, el día de hoy, renuncio delante de ti, al pecado, a la tristeza, a la tibieza, al desamor, al odio, a la discriminación, a sentirme superior a los demás. Y quiero abrazarte a ti, y a tu santa palabra, para que guíe mis pasos. Pero ayúdame, Jesús, porque siento que solo no lo voy a poder lograr, pero con tu ayuda voy a alcanzar cosas maravillosas. Eso lo sé muy bien. Y por último, te pido que me ayudes a tener una buena noche, a estar tranquilo, en paz, y descansar bien, para mañana despertarme con alegría, predicando tu gran amor. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, cúbreme con tu manto, en esta noche. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Si te gustó esta oración, compártela, dale me gusta. Y te pido que reces un Ave María por mí y por mi vocación. Buenas noches. Que descanses.